Quería cantar un pedacito de una canción que fue el primer tema de telenovela que tuvimos aquí en Argentina Y que empezaron a pasar muchas cosas porque fueron muchos cómplices los que nos han traído hasta aquí Tal vez la recuerden, la canción dice así, es un pedacito de telenovela ¿Se le salen? Sí Hay amores mudos, perdieron mi alma Hay amores crueles, que al final te daré espalda Hay amores libios, que desaparecen Y a tus pies parecen, que desnudo, que nada crecen Y hay amor desesperado, amor mudo Y hay amores libios, que no hay amor letal, que hace pedazos y lo que nunca suena Y hay amor que da la vida Y hay amores libios, que no hay amor que te olvidar Y hay amores libios, que no hay amor que te olvidar Y hay amores libios, que te cuidar noche y día Como el que escrito por ti Ay, ya le agradezco Gracias por ver el video